¿Cómo están mis amigos? Este es uno de los multímetros más económicos que se consiguen en el mercado pero que da unas características aceptadas Tenemos obviamente aquí la parte de voltaje de corriente continua comenzamos con una escala de 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 500 voltios en corriente continua Para medir voltaje de corriente alterna solo cuenta con escala de 200 voltios y 500 voltios En esta función tenemos para medir el beta de transistores y aquí tenemos el conector donde nos indica donde debemos poner para el transistor NPN la base, el colector y el emisor tiene varias opciones de acuerdo a como esté el transistor si es base, colector, emisor o colector base, emisor, como sea y en este lado para transistores PNP Aquí en este lado medimos continuidad con una alarma de sonido y medimos también la función de diodos para comprobar los diodos Este multímetro trae un termómetro que se utiliza con una termocupla que viene para conectar en las entradas de medición Por este lado tenemos la medición de corriente alterna que tenemos una escala de gran corriente de 10 amperios y luego siguen las escalas pequeñas 200 milivoltios, 20 milivoltios, 2000 microamperios Ah, voltios no amperios, qué pena Y aquí está la escala de resistencia que comienza con 200 ohmios, 2000 ohmios 20K, 200K y 2000K Es un multímetro que presenta características interesantes No es muy costoso, no es lo mejor pero sirve obviamente para la parte estudiantil Aquí tenemos una función muy interesante que se llama Hall que es para poder retener la medida Entonces, si yo lo pongo en alguna medición en particular y lo pongo Hall esa medición va a permanecer así yo mueva la perilla no va a cambiar la medición siempre va a estar presente ahí excepto si se apaga Bien, por este lado de acá vemos la función de los conectores tenemos el común y aquí tenemos para escala de voltios, ohmios y miliamperios y también para continuidad y para temperatura Entonces, estas son las mediciones que se hacen conectando la punta roja aquí Este otro agujero que tiene o conector viene solo y exclusivamente para hacer la medición de la corriente de 10 amperios máximo De esa manera pues tenemos un instrumento que nos sirve para hacer nuestras bebidas básicas ¿Qué pecado tendría? No mide corriente alterna solo mide corriente continua no tengo la capacidad para medir corriente alterna con él Y otro pecado tendría que no tiene escalas pequeñas para medir voltaje de corriente alterna Pero por el precio es más que justo Obviamente es un instrumento que sirve para aprender Inclusive algunos lo utilizan como herramienta de trabajo Es válido porque pues no no es que sea muy inexacto ¿Sí? Y es un instrumento bueno Trae por detrás Los tornillos para hacer el cambio de batería Este tornillo de aquí Este de acá Con este tornillo aquí encontramos la batería Es una batería cuadrada de 9 voltios Que debemos reemplazar cuando el instrumento nos indique Batería baja Más o menos Por aquí en este lado Debe aparecer el signo De batería baja Cuando El multímetro ya Tiene poca Energía la batería Se baja el voltaje demasiado Y ya las mediciones no son exactas Cuando esto sucede Comienza a fallar bastante la medición Hay que reemplazar la batería Porque No me va a dar las medidas correctas Bien Ahí les dejo este multímetro En el mercado hay distintos Así como este estilo de multímetro De precios asequibles Estamos hablando más o menos que En el mercado pueden estar costando Algo así como Yo diría 12 o 13 dólares Inclusive menos En pesos colombianos Puede estar costando 40 35 mil 40 mil pesos Y es un instrumento pues que No es muy costoso Y nos puede servir Nosotros aquí en el colegio Lo usamos mucho Para la parte educativa Sabemos que es un instrumento Que si se llega a dañar Pues no No representa un gasto No representa un gasto enorme ¿Cierto? Porque hay multímetros que pueden costar Perfectamente 100 dólares 150 dólares 200 dólares Que se daría obviamente La pena dársela a un estudiante Para que lo destruya Normalmente El estudiante siempre va a cometer errores Que pueden destruir el instrumento Y obviamente los profesores Estamos para evitar que eso suceda Pero de todas maneras Sucede Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!